La Corte Constitucional tumbó el decreto que dio vida al impuesto solidario al considerar que debió haber cubierto a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos, y no solo a los funcionarios públicos. Las centrales obreras respaldan los argumentos del alto tribunal. Primero, la falta de equidad tributaria. Segundo, la falta de generalidad del tributo. En cuanto a los recursos para el programa, los trabajadores le recomiendan al gobierno. Que el gobierno defina si designan recursos para este programa de las reservas internacionales que se tienen. No obstante, la Corte Constitucional dejó claro que los dineros recaudados durante este tiempo por concepto del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, la cual se paga en 2021.